Hola, buenos días queridos alumnos. El día de hoy explicaremos la guía número 7 que tiene relación a las adaptaciones y tipos de entrenamiento. Te recuerdo que toda guía tiene un formato donde tú puedes hacer las consultas asociadas a los correos institucionales de los profesores de educación física. No obstante, hay que siempre señalar de que el objetivo en el cual nosotros vamos a trabajar tiene hincapié con la unidad número 1, en la cual nosotros hemos estado desarrollando de forma parcelada el desarrollo de la resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y velocidad. El objetivo para esta guía es conocer las adaptaciones y aplicar a los sistemas de entrenamiento. Si vas ubicando en la guía, en la parte principal sale la retroalimentación de lo que hablamos en la guía anterior. Ya hay que recordar que en este tipo de situaciones o adaptaciones también se debe desarrollar y asociar, en este caso, la forma progresiva de cada habilidad. En este caso, nosotros debemos entender de que los tipos de entrenamiento son en base a las diferentes capacidades físicas y en el bienestar óptimo de nuestro cuerpo y salud. Para poder hacerlo más entretenido, se asociaron dos preguntas en la cual tú tienes que contestar con una X. Eso te va a dar el parámetro para recordar la guía anterior. Más abajo, empezamos a ver los tipos de entrenamiento. Los entrenamientos también se subdividen en dos partes principales, en una preparación física general y una preparación física especial. Cuando hablamos de generalidad, hablamos de nosotros como institución, como colegio, como un entrenamiento a lo mejor fuera de la jornada escolar. Cuando hablamos de entrenamiento especial, ya empezamos a hablar de una formación o un deporte. ¿Por qué no decirlo y a un deportista de élite? Para seguir asociando este tipo de entrenamientos, también la parte técnica y táctica son bien importantes y relevantes y asociadas netamente a la parte de entrenamiento físico especial. El entrenamiento psicológico ha tenido una relevancia importante en estos últimos años debido a la gran problemática que existe en contorno a la intensidad y a la frecuencia de cada actividad. Para eso, se realizaron preguntas asociadas a este tipo de información. En el siguiente cuadro de lectura se explica a qué edad más o menos uno debiera empezar a realizar ejercicio de actividad física que siempre queda la disyuntiva. La verdad es que las guías que te hemos entregado clase a clase están asociadas a que los parámetros de edad son muy, pero muy, pero muy asociados a la individualidad de cada persona. Se explica de que no hay necesidad de tener una edad para poder realizar algún tipo de ejercicio. Sí, cuando uno se especializa en algún tipo de deporte, es necesario asociar una edad estimada por el tipo de cargas. Más abajo vienen las preguntas asociadas a esta guía, en la cual tiene dos puntos y el solucionario en base a la completación de las siguientes oraciones. Y como ya te lo habíamos señalado, los desafíos físicos ya van a ser parte importante de cada guía para poder aplicar todos los conocimientos que hemos trabajado y que hemos aprendido hasta el momento. En este instante conoceremos un ejercicio cardiovascular llamado Jumping Jack. Si te das cuenta, hay un movimiento asociado que es de coordinación y también de resistencia. Para poder apoyarte, debes ingresar al link y así poder ejecutarlo de forma correcta. Las instrucciones de las actividades están asociadas a un plan de entrenamiento básico, donde incorpora un piramidal ascendente, un piramidal descendente. Posteriormente, el entrenamiento cardiovascular en sí también está incorporado a un sistema de entrenamiento llamado MOM, que se va a hacer en 30 segundos. Es la participación activa con el cronómetro en el cual comienzas los 30 segundos y empiezas a hacer la cantidad de Jumping Jack asociado. Una vez que terminen esos 30 segundos, tienes que agregarle un ejercicio más, o sea, un Jumping Jack. Así hasta que el tiempo te pille o poder hacerlo dentro de los primeros 10 a 15 minutos. Para poder entender, hay un vocabulario donde te va explicando el plan y los sistemas asociados a esta actividad. Para poder medir y entender la intensidad, es por eso de que debes realizar o tomar la frecuencia cardíaca. Recuerda que la frecuencia cardíaca, o medición del pulso, tiene relación directa con la cantidad de latidos por minuto que tiene nuestro corazón. Y en base a eso, poder categorizar en qué intensidad estás. A su vez, también se explica con una pequeña escala el tipo de cansancio de cada ejercicio o de cada actividad. Buenos queridos alumnos, te dejo con esta nueva y entretenida guía, donde ya más que conocer el tipo de información, hay y debes aplicar. Espero que te encuentres muy bien y en un futuro próximo poder vernos. Cualquier duda y consulta, recuerda siempre hablar a nuestros correos personales o a nuestros correos institucionales en caso de cualquier duda. Hasta luego queridos alumnos, nos vemos.